De repente, cuando uno está solo acá, como que se olvida de cómo tratar a la gente. Estar solo aquí hace bien, pero cada semana es como empezar a aprender a hablar de nuevo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.